A veces el amor es así. Mi amor, dicen por ahí, que solo amas por interés, que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos caras, y nunca enseñas la del revés. Mi amor, dicen por ahí, que es muy fácil caer en tu red, que eres hábil para convencer, que eres buen amante y mal amigo, que mientras te aguante seguirás conmigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos, yo y dos, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? Yo te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, afronto las miradas, que me clavan como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Amor, dicen que eres pura falsedad, que tarde o temprano veré la realidad, dicen que en ti no hay amor, que el interés es tu prioridad, pero a pesar de todo, a mí no me convencerán. Mi amor, dicen por ahí, lo que no puedo escuchar, lo que no quiero ni pensar, porque saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos, yo y dos, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? Yo te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, afronto las miradas, que me clavan como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y te quiero más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. Amor, digan lo que digan, yo seré tu fiera permanente, a pesar de todo, culpable o inocente.